Nando, para ver qué animal eres. Soy un... Mira de la vista. Lila, a ver qué animalito eres. ¡Ay, Lili, Pomolo! Igual que Nando. Polly, a ver qué animal eres. ¡Soy un gato! Muy besivos. Yo pensé que ibas a hacer miau. ¿Lila? Sonny, a ver qué animal eres. ¡Oh, Dios mío! ¿Un zorro? Perra. Sorprendente. Curvilínea y elocuente. Magníficamente colosal.